TustepecVIP.com Presenta TustepecVIP.com La otra noche te trae bajo la lluvia de los polas Milonas Como un perro Digo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Estás mojado Tanto que te hago Haz el frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo le pregunto ¿Para qué sirve en la tierra? ¿De cómo crece en el pantalón? ¿Por qué estás tan fría? Como la niebla que abre el dolor ¿Por qué estás tan blanca? Que yo no sé la suerte Una noche te trae bajo la lluvia de los polas Milonas Como un perro Digo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Estás mojado Ya no me quiero No me quiero Tengo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Tengo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Tengo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Tengo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Tengo tu hija de mi gangluya que me dijiste loco Tengo tu hija de mi amiga que me dijiste loco Igual que yo, te soñé a mí, venga el mar esperando por mí Otra vez más, por favor, que me das espero sufrir Sabes bien en tu corazón, lo que significa sentir En mi piel, mi corazón, mi corazón, mi corazón No soy feliz, sabes que significas en mí Corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón No me desespero sin mí En mi piel, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón No me das los amores, no me das los amores No me importas, sé así, déjalo ahí Me quita, tú te soñé tocado por mí Te gusta, soy feliz No me rompa este grupo Déjame por siempre junto a ti Escucha, sí, déjalo ahí Me quita, tú te soñé tocado por mí Quiero estar, soy feliz No me rompa este grupo Déjame por siempre junto a ti Vaya, vale Vaya, vale Vaya, vale Vaya, vale ¡Vaya, vale! ¡Vaya, vale! Hoy, y vuélvete, que soy aquí Tengo que al mar esperando por ti Es más, por favor, que me desespero, si sabes bien, por eso, lo que significa es en mí. Que como te quiero tanto, como estas cosas no les doy, ya tengo tan amor, mi 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 amor. Mi amor, 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 mi ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.